La ciudad se hace con lugares comunes, espacios para que la vida suceda. Una comunidad debe rodear la memoria con márgenes para la libertad, la expresión y la creación de lazos. El verde, las luces, las pistas para el ejercicio del deporte, el juego y el disfrute, le dan un nuevo significado al eje de barrio San Martín. En la nueva plaza, Exponitenciaría San Martín, hoy se celebra el encuentro. Hacemos para la Unión. Hacemos. Gobierno de la Provincia de Córdoba.